¡Guliante! Ahora sí les voy a cantar un chingo ¡Que sigan muchachos! ¡Guliante! ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las amo por su casa! ¿Dónde estabas? ¿Y nada más? ¿Me querías y me adorabas? Esta vida sabía ser esas Con crema y con la velocidad Tú te fuiste Te dejaste Me olvidaste Y me cambiaste Más velocidad Y dar repentinamente Cambio de sabor ¡Suscríbete! 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 Y esta vida me sabe hacer boya, sinza mi limón. Si yo aquí, extrañándote, adorándote, recordándote. Y esta vida me sabe hacer boya, sinza mi limón. Y esta vida me sabe hacer boya. Sinza mi limón. Y esta vida me sabe hacer boya, sinza mi limón. Y todavía la guardo en mi recortorio. Ojalá tenga un espacio para ustedes en su corazón. Se llama el primer tonto y dice algo así. El primer tonto. Suena la guitarra. Suena la guitarra. Buenas noches, enamorados. ¡Arriba! Y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto, di que no mi amor, di que no por favor, di que al menos eres el primer tonto. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a tu mujer, el primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, ya te di mi corazón, quiero escuchar tus corazones. ¡Arriba! 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 es una hora estar aquí de verdad, de verdad muchas gracias, me siento en casa, la verdad aquí, aquí empezó mi carrera, aquí empezó un sueño, cuando yo le dije a mi padre que quería ser cantante, él me dijo así cabrón, pues canta en pico primero, cabrón, que sigan muchachos, pues canta en pico primero, cabrón, que sigan muchachos, si lo dejo, causa tristeza y pena, parece un alma buena, pero solo Dios, si lo dejo, si lo dejo, si lo dejo, cuando yo tomo un cielo, si lo dejo, 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 ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Iso, hizo, hizo, pedazos en tu corazón? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Iso, hizo, hizo, pedazos en tu corazón? ¡Vamos a todo! ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Es un ángel expulsador del paraíso, es un alma que no absolvió. Es un ángel expulsador del paraíso, un pecado que no hubo solución. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos con tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos con tu corazón. A ver si se acuerdan de esta, se llama quiero y necesito. Quiero, quiero, quiero y necesito. Quiero, quiero, quiero y necesito. Inmigrarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo. Úndigo en tu ser. Amanecer siendo en el sol de tus calles. Amanecer junto a ti. Vamos a decir. ¡Allí Stefan! Quiero... 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 Sombrarme la tierra propendida Que un soplo de vida Te daré un corazón Anochecer Volando Gracias Al cielo Y aparecer Junto a Dios Gracias ¡Suscríbete! Con los memores De que enamores De vivas y ayer Amanecer Nato Y gracias Y amanecer Junto a Dios Amén. 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 ¡Suscríbete!